Bueno y antes de empezar con este vídeo quiero recordarles que estamos de sorteo internacional en el canal Recuerden que esta vez no va a haber un solo ganador sino que van a haber dos ganadores En la cajita de información les voy a dejar el link directo a este vídeo para que vayan y participen Ahora sí, con mi vecino de fondo cantando, empezamos con el vídeo Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno y como vieron en el título del vídeo de hoy, toca ver que nos trajo la suscripción de Morphe Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Como todos ustedes saben, Bob C. Charm es una suscripción mensual de $21 Ellos, bueno yo la pido de Estados Unidos, aunque también se puede pedir aquí a Europa Pero ellos me mandan la suscripción, me la mandan directamente a mi casa No hay que pagar ningún courier, nada, directo de la fábrica aquí a la puerta de tu casa Y eso está bastante bien Les digo que Morphe es una suscripción de $21 como ya les dije Que te trae siempre de 5 a 6 brochas Ellos tienen diferentes gamas y bueno, dependiendo de la gama que toque ese mes Pues es la cantidad de brochas En la cajita de información, como siempre les cuento Les voy a dejar el link directo a Morphe por si desean suscribirse a ella Y si se suscriben por ese link, tanto ganas tú como gano yo ¿Por qué? Porque a ti, por ser tu primera vez, digamos que de bienvenida Aparte de que te van a dar, pues te van a mandar las brochitas que toque ese mes Pues a modo de bienvenida te van a dar una brochita extra La cual te van ellos a dar a elegir Y a mi, por supuesto, por tu suscribirte por ese link, me van a dar punto Esto no es nada de afiliación ni nada, simplemente que cuando uno se suscribe a Morphe Pues le dan ese link y si más personas se suscriben por allí Pues a ti te dan puntos los cuales puedes canjear por sombras Bueno, sí, por sombras, por productos que tiene Morphe allí Así que si quieren suscribirse, les dejo el link directo Si no, bueno, pueden ir directamente a la página de Morphe Señores, bueno, como ustedes ven, es que yo acabo de llegar a casa Y estaba allá abajo y bueno, dije, hay que sentarse a grabar, mi amor Porque esto hay que subirlo así Eh, ¿dónde están mis tijeras? ¿Dónde están? Yo realmente no sé lo que viene aquí Porque hace mucho que... Déjenme abrirla como por aquí Porque me parece que están como todas pegaditas arriba Hace mucho que ya no sé que viene Porque es verdad que no me pongo a buscarla También es que tenía una amiga Que ella me decía que era lo que venía Entonces yo, bueno, no me preocupaba Pero ahora ni me acuerdo de ver ni nada por el estilo Pero bueno, aquí, señores, yo decía Esto se siente como muchas brochas pequeñas Y bueno, sí, aquí vienen cinco brochas pequeñas Y esto me gusta Bueno, vamos a empezar Bueno, aquí siempre viene un folleto con alguna influencer Alguna youtuber, supongo yo Eh, ya me imagino que está alguna youtuber No lo sé Me encanta, me encanta Miren el tema de este mes Los flamingos Es que me encantan Esos son mis aves favoritas Es que me encantan Bueno, dice aquí que venimos con cinco brochas Eh, dice que el verano está justo a la vuelta de la esquina Y empezamos con una brochita Que, ¿dónde está? Esta es esta Esta es la M149 Dice aquí que es una pequeña brocha de contorno Esto yo lo veo demasiado pequeño para hacer una brocha de contorno Pero bueno, vamos a abrirla Miren allí La brocha Yo lo veo como muy pequeña para hacer contorno Pero me encantan las brochas chiquitas Que esto es perfecto para hacer Para detalles en el ojo Me gusta Me encanta Me gusta, me gusta Bueno, la siguiente que viene es Esta ¿Dónde está? Yo la veía más pequeña Esta es la E15 Y esta es, obviamente, de la gama deluxe Y dice que es una sombra ovalada Que es para aplicar No, sombra no Que es una brocha ovalada Que es para aplicar sombras Yo la estaba viendo como en el folleto más pequeña Y realmente es más grande Bueno, allí pueden ver Miren, no les dije el nombre Esta es la E15 Mirenla allí Y como pueden ver El mango de esta es diferente a esta Si se dan cuenta Son diferentes La E, esta, la más grande Es de la gama Elite Y como pueden ver Tiene esto Esto tiene un nombre No me acuerdo Bueno, se los voy a poner aquí Pero como pueden ver Es de otra tonalidad Esta es más plata Y el mango Esta es más Es como mate Y esta es como Mucho más brillosa Entonces, esa es la diferencia Esta es la Elite Por eso siempre tiene La letra E delante Y dicen que esta es Una de las mejores Gamas que tiene la marca Bueno, en fin Ahí vieron la E15 Yo la veo gigantesca Para aplicar sombras Bueno, no Puede ser Quizás cuando uno se va a aplicar Una sombra de un O sea, una sombra de un solo color Un solo color en todo el párpado Pues quizás esta es Quizás esta sirve para eso Bueno, vamos a seguir Eso me está gustando La siguiente que vemos aquí Es más grandecita Esta es la E49 Y dice que esta es Para aplicar el polvo Esta yo creo que es perfecta Para sellar el polvo En la La bojera Mírenlo allí Sí Porque es como Flats Sí, se llama Flats Pointed Power Brush Y sí, mírenla allí ¿Está bien? Ok Ahí está correctamente Mírenla allí Como pueden ver Es Aplastadita O sea, flat Lo que ellos llaman flat Y sí Esta es como Perfecta para Tú Chin, 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 chin Sellarte Lo que es Esa zona Esta me gusta Está bastante bien Continuamos Vamos a continuar Con la M216 Y esta es una brocha Que es para cejas Y esta brocha Señores Si yo no me equivoco La tengo Bueno, no Realmente se parece La que yo tengo Es esta Que es por aquí Bastante durita Y por aquí Tiene el cepillito Y esta básicamente Es Con la brochita Nada más Que es bastante dura Esta la voy a hacer La de que la voy a cerrar Esta la voy a dejar Para un próximo sorteo Que si no están participando Vayan a participar Porque el sorteo Está bastante bueno Y bueno Ya para finalizar Les voy a enseñar La M326 Que dice que esto Es una brocha De precisión Y la verdad Es que sí Es pequeña Y esto significa Que es para detalles En los ojos Me gusta Wow Me encanta Miren la allí Miren que pequeñita es Es súper pequeñita Me encanta Esto es perfecto Para cuando uno Se quiere poner Quizás algún Detallito De las sombras O alguna cosita En el ojo Puede agarrar esto Porque es chiquitita Chiquitita Esto me gusta De verdad que me gusta Así que nada Estas son Todas las brochas Que me vinieron Y la verdad Es que me gustó Este mes me gustó Puedo decir que bueno La única que no me gusta Es esta Pero es porque Aparte de que ya la tengo Es como repetitiva ¿Verdad? Pero bueno No No me quedo yo con ella Sino que se beneficia Algunos de ustedes Con esa brocha Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuénteme que les pareció Señores Recuerden que estamos de sorteo Ya el sorteo Se cierra mañana Sábado 15 de junio A las 12 de la noche Hora española Así que todavía quedan Unas horitas Para ir a participar Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todas las lindas de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo El que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao 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 Chao